Ande, cierra tu voz parada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida, a ese paro, a llorar, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida, me quedé en el mundo, me aplastó de gran, gigante, de grande, me volví a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay, dicen que hay, un mundo de frijoles, también hay caramelo, un mundo de corazones, dicen que hay, huele o malo, dicen que hay, no son de nada, dicen que hay, algo que merece, y no mucho desprezo. Y no mucho desprezo. Y no mucho desprezo. Alguien de la ciudad, de esa que antes, siempre tuvo gusto en nada. Alguien de la ciudad, de esa que antes, siempre tuvo gusto en nada. Alguien de la ciudad, de esa que antes, siempre tuvo gusto en nada.